Hola queridos aprendices, bienvenidos a la tercera semana del curso. A continuación explico las actividades a realizar en esta semana. Lo primero que debemos hacer es dirigirnos al botón Prevent Materials. Le damos clic. Le damos clic en Training Materials. Luego buscamos la carpeta Training Materials Learning Activity 2 y le damos clic en la misma. Aquí, al igual que en la semana anterior, podemos estudiar el material de estudio dándole clic aquí en Multimedia, versión Multimedia Interactiva o descargando el archivo. Yo le doy clic aquí en Multimedia, me aparece esta pantalla. Recuerden que los enunciados están tanto en inglés como en español para la mejor comprensión por parte de ustedes. Es recomendable estudiar siempre el material de estudio si queremos realizar con éxito las actividades de la semana. Siguiente, le damos clic aquí en Introduction. Introducción. Introductory Material. Dear Learner, This material will help you study the topics. Ahí pudieron escuchar la narración para que también adquieran pronunciación en el vocabulario. Y estos son los temas que vamos a estudiar esta semana. Likes and dislikes. Animals and Sports. Miren que son 25 hojas las que tiene esta introducción donde explican detalladamente los temas. Aquí hay estructura gramatical. Vamos a aprender a decir me gusta, no me gusta y a preguntar también con el verbo gustar. ¿A usted le gusta jugar fútbol? Sí, me gusta jugar fútbol. No, no me gusta jugar fútbol. Aquí hay expresiones como love, me encanta. Like, me gusta. Enjoy, lo disfruto. Amar, gustar, disfrutar. Don't like, no me gusta. Hate, lo detesto. O detestar, hate, odiar. Hate. Y can't stand, no lo soporto. ¿Sí? Y así, siguen ustedes leyendo el material de estudio donde van a encontrar expresiones con dichos verbos. Amar, gustar, disfrutar. Sí, expresiones. Tienen que tener muy en cuenta dónde va el pronombre. Por ejemplo, en este caso, I, dónde va el verbo y dónde va el complemento. Por ejemplo, aquí una negación. I, el pronombre yo. Don't, negación, para el verbo like. I don't like, a mí no me gusta. Rats, las ratas. Y así, siguen estudiando. Van a encontrar pequeños diálogos también donde ponen los temas en contexto. Es importantísimo para poder realizar las actividades. Una vez estudien el material de estudio, recuerden que ahí hay actividades a realizar en ese material de estudio, pero ustedes no deben enviarlas a ningún lado, sino que son para practicar. Volvemos al curso. Una vez estudiado el material de estudio, vamos al botón actividades. Buscamos la carpeta Learning Activity 2. Descargamos la guía de aprendizaje para que sepan qué es lo que van a realizar. Esa guía no hay que enviársela al profesor ni desarrollar nada adicionalmente es para leer lo que hay que hacer. Y la primera actividad se llama Evidence, Sports and Animals. Le damos clic en Download y nos descarga este archivo. Dice que hay que completar esta lectura en estos espacios en blanco. Aquí ya lo completé para efectos del ejemplo. Con estas palabras que hay acá. No todas estas palabras hay que ponerlas en estas líneas, sino que las que sean en el contexto. Me explico. Empiezo a leer el texto. I am Alex. I am 15 years old. I live in a big house with my parents. Me llamo Alex. O soy Alex. Tengo 15 años. Vivo en una casa grande con mis padres. Me encantan los animales. Aquí la palabra coherente de las que nos dan aquí en el recuadro es dogs. Especialmente los perros. ¿Por qué dije que es coherente esa palabra ahí? Porque mire que aquí hablan Tenemos un labrador dorado. Un labrador es un perro. Por ende, el contexto me da para poner dogs. Su nombre es Husky. Su nombre es Husky. En los fines de semana Perdón. I run about 5 kilómetros. Los fines de semana yo corro acerca alrededor de 5 kilómetros con Husky con el perro. I also like wild. A mí también me gusta wild. Wild es una palabra que significa salvajes. Salvajes qué? ¿De aquí qué podría ser salvaje? Animales salvajes. My favorite animals. Mis animales favoritos. When I visit the zoo. Cuando yo visito el zoológico. Are they? Cuando uno visita el zoológico y animales salvajes que le gustan según el contexto de las palabras que hay acá. Are they lions? Entonces lions la pongo acá. Y voy subrayando las palabras. Solamente ya me quedan dos espacios para completar. Aquí cuál de estas dos irían? ¿Cuál de estas cuatro palabras que me faltan? Irían acá según el contexto. Ya ustedes se los dejo. Esta es la actividad que deben hacer luego. El segundo punto. Otro diálogo. Donde ustedes van a utilizar. Aquí leen la introducción de lo que hay que hacer. Utilizar like en forma negativa. Afirmativa e interrogativa. Aquí yo ya les muestro algo. Lo que está en amarillo. Cómo lo puse en afirmativa. Y aquí en pregunta. Cómo se pregunta. Y cómo se pone en afirmativa. Les deje estos dos espacios. Que irá acá. O sea, aquí lo que les estoy mostrando es que les ayuda a desarrollar un poco la actividad para que sepan qué hacer. La tienen que desarrollar toda. Para enviarla. Una vez la desarrollen. Ya no hay nada más que hacer. Es una actividad muy sencilla. La guardan en su disco duro. Y la envían por Evidence Sports and Animals. Como siempre han enviado las actividades. Examinar equipo. Y enviar. Bueno queridos aprendices. Esto fue toda la primera actividad de la tercera semana. Gracias. 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 Gracias.